Vamos a seguir hablando de salud, pero vamos a cambiar de tema. Y en todo el mundo se cree que son 340 millones de personas las que padecen asma. 4 millones de argentinos, aunque también se estima que la mitad de estas personas todavía no lo sabe. Y es la enfermedad no transmisible más frecuente tanto en niños como en adultos. Hay muchísimos mitos, hay muchas incógnitas, muchas cosas que todavía no se saben. Dudas que se han incrementado sobre todo desde la aparición del COVID. Por eso quisimos aprovechar una fecha especial para conocer un poco más acerca de este trastorno. Bajo el lema, vos podés controlar tu asma, cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de esta enfermedad. Una efemérides impulsada por la Iniciativa Global para el Asma, con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, con el firme propósito de informar sobre esta patología. Los estudios que hemos hecho para demostrar la prevalencia de asma muestran más o menos 4 millones de argentinos que tienen asma en diferentes grados de severidad. Este año, el Día Mundial del Asma, la Iniciativa Global para el Asma, ha focalizado en discutir algunos mitos que hay sobre la enfermedad y que impactan en los pacientes y en el manejo de la enfermedad. Uno de ellos es que el asma es una enfermedad infecciosa. El asma no es una enfermedad infecciosa. El asma es una enfermedad inflamatoria. Y los factores infecciosos, las infecciones virales y bacterianas típicas del otoño, exacerban los síntomas, pero no es la causa de la enfermedad. Luego, que el paciente con asma no puede desarrollar actividad física. Todo lo contrario. La actividad física aeróbica es parte integrante del tratamiento del asma. Y se debe promover junto a las estrategias no farmacológicas para su manejo. Luego, que los pacientes solo se controlan con dosis altas de corticoides inhalados, no por bioral. Todos los tratamientos preventivos que hacemos es para tratar de evitar usar corticoides orales. Pero se puede usar corticoides inhalatorio a bajas dosis y controlar la enfermedad. Y por último, el asma es solo una enfermedad de la infancia. Este es un concepto erróneo porque el asma puede aparecer a cualquier edad. Aunque los factores sean diferentes. Los factores alérgicos son más importantes en la infancia y después en la edad adulta los factores son otros. Pero el concepto clave es que el que considera que el asma es una enfermedad de la infancia, estima que se va a curar con el desarrollo. Y esto no es verdad. Hay algunos que mejoran con el desarrollo, pero hay muchos otros asmas que no mejoran con el desarrollo. Exacto. ¿Decimos que esta es una enfermedad que se cura, se controla? No, esta es una enfermedad que se controla. Que se controla con la medicación disponible y con otras estrategias no farmacológicas. Es una enfermedad que controlada le permite al paciente que padece asma desarrollar las actividades laborales, lúdicas, recreativas que él desea. Doctor, en el medio de esta pandemia, las comparaciones que se hacen con el COVID, ¿hay alguna similitud entre los síntomas de esta enfermedad, el síntoma de COVID? Bueno, el paciente con asma es una enfermedad crónica, conoce sus síntomas. Es verdad que cuando el COVID afecta la vía respiratoria inferior, pueden tener disnea o falta de aire, obviamente. No son de tener muchas similancias, pero sí de tener dificultad respiratoria y esto se puede controlar con la oximetría, mediendo la oxigenación. El paciente asmático tiene las características habituales, las crisis asmáticas con similancia, dificultad respiratoria, tos seca repetitiva. Pero bueno, para conceptuar el diagnóstico diferencial entre COVID y asma, hay que tener en cuenta otros factores, noción de contacto, tipo de afectación de vía aéreas superiores, donde el paciente con COVID tiene, digamos, una rinitis seca, con pocas secreciones, tiene afectación del olfato y del gusto, cosa que no se da en los pacientes con asma. Y también las secreciones, la espectoración con el COVID no es muy importante. Y en los pacientes con asma puede tenerla. ¿Se deben vacunar los pacientes con asma en el marco de este COVID? Por supuesto, los pacientes con asma deben recibir las vacunas para prevenir las infecciones por COVID. Y el otro hecho importante en relación al asma y COVID es que el asma controlado no es un factor de riesgo para que el paciente se infecte por COVID. Distinto es un asma no controlado que ha tenido que recibir corticoides orales, ese sí puede tener un mayor riesgo de infectarse por COVID. Y el otro tema es que la iniciativa global para el asma lo recomienda específicamente, es que los pacientes con asma no deben reducir los tratamientos preventivos, antiinflamatorios, inclusive los que tienen corticoides por vía inhalatoria, porque esto no predispone a infección por COVID, en absoluto.